¿Quién es? A ver. Hardtags. No, quiero música en mi idioma se llama el canal. No sé quién es. Lucas. Lucas Prodan podría haber sido, pero tocaba en sumo. Estuve en Aliados. Se llama... Lucas. Manuel. No. No, así se llamaba en Aliados. Es el de One Direction, pero... No, no, el de One Direction no. Es una banda que yo te digo es tuya, porque si es mía, sí, sí. También, artista en un gran momento musical en ese momento. Eh... Sí. Sí, la sabés. Ay, me suena. Me suena, me suena de Antiquita Torres. No, pero no. No. La Joaquín. Tuve un novio también muy, pero muy conocido de la escena musical. Uno de los mejores. Cinco. Cuatro. Dos. Es Taichu. La diosa de Taichu, pero claro, mucho más pequeña. El chabón dijo ahí, en este momento dice, vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Te acabo de decir. No me vas impedirme. Lástima que no es un karaoke. Es Abel Pinto. Abel Pinto. Dejate vos. Preparate porque esta noche se viene el gran estreno para saber quién más sabe de música. Así es, vamos a estar jugando, nos vamos a estar divirtiendo y como decimos siempre, también vamos a estar aprendiendo mucho más de los artistas de la escena musical latinoamericana. ¿La cuenta de tres lo decimos al nombre del programa? Lo decimos. Uno, dos, tres. Musipedia. Musipedia. Musipedia.